Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Jonás, capítulo 3, versos 1 al 10 En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar Se levantó Jonás y se fue a Nínive como le había mandado el Señor Nínive era una ciudad enorme, hacían falta tres días para recorrerla Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida Los ninivitas creyeron en Dios Ordenaron un ayuno Y se vistieron de sayal, grandes y pequeños Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza Y en nombre suyo y de sus ministros, mandó a proclamar en Nínive el siguiente decreto Que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado Que no pasten ni beban Que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios Y que cada uno se arrepienta de su mala vida Y deje de cometer injusticias Quizás Dios se arrepienta y nos perdone Aplaque el incendio de su ira Y así no moriremos Cuando Dios vio sus obras Y cómo se convertían de su mala vida Cambió de parecer Y no les mandó el castigo Que había determinado imponerles Palabra de Dios Te alabamos Señor